Yo aquí ando de amigo, dice Pa-pa-paren de bullearme Co-comienes ahí Pi-pi-paren de bullearme Leandro, sabes que Shinky eres tú, denme un felicidades Fabian Fabiano Lagodo, que parare, besos y dejas de acusa, o no se equis de 8 personas y solo 3 con manos Ah, uff, Dios, 71 71 Dios El Wave, el maldito Wave Buena Gracias, gracias El maldito Wave Sabía que me iba a morir aquí Este es el maldito Wave Puro Manco Güey, casi me lo paso Se me olvidó de Cirgo Así seguro que no lo dropean No, no lo voy a dropear, les estoy diciendo Ya casi me lo paso Viste Del 50 al 70 Este nivel sí está fácil, de hecho Pero Así se asegura que no lo dropeas